Llevaba dos semanas sin venir porque han pillado muchas fiestas así como muy seguidas, pero ya está con nosotros de nuevo y le echamos además muchísimo de menos a Maribel Earte. Maribel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Laura. Y además con un montón de recetas muy variadas y muy dulces. Y muy dulces. Una tarta de chocolate, trufas de coco, ¿qué más tenemos por ahí? Una cupcake gigante, más grande, de lo habitual, y luego unas galletitas que he traído, unas mini galletas de bautizo, que bueno, me parecieron graciosas y se las voy a hacer para la tele. Y bueno, como estamos en el mes de mayo y ahora es en pleno apogeo las comuniones, pues he hecho unas galletas de comunión. Bueno, pues todos ustedes, lo mejor de todo, es que van a aprender a hacerlo esta noche. Estén muy atentos, tomen nota, porque además es muy fácil. Maribel nos va a contar paso a paso cómo se hacen esas recetas. Vamos a comenzar con la cupcake gigante, que ya hoy la ha decorado y la ha forrado con fondant de diferentes colores. Maribel, ¿cómo hacemos esta cupcake gigante? Bueno, pues tenemos una receta de cupcake gigante. Vamos a ver primero los ingredientes. Vamos a ver los ingredientes de la receta y luego te la voy explicando cómo la hemos elaborado. Paso a paso. Pues ahí tienen en pantalla los ingredientes. 340 gramos de mantequilla, 340 gramos también de azúcar, 5 huevos, 340 gramos de harina, 3 cucharadas de levadura, 2 de vainilla, 3 cucharadas de leche y luego, de forma opcional, la mermelada de fresa. Esos son los ingredientes. Son los ingredientes. Vamos mezclando, lo primero que hacemos siempre con las cupcakes es la mantequilla. La batimos bastante y luego vamos echando el azúcar. A continuación echamos los huevos de uno en uno sin parar de batir y ya vamos mezclando la harina. La harina, en vez de mezclarla toda, vamos mezclándola poquito a poco la mitad. Y ya añadimos la esencia de vainilla, las dos cucharadas de vainilla, la leche y la levadura y luego ya el resto de la harina. Ahí hacemos como paramos un poquito, mitad de la harina, echamos la esencia, la leche y la levadura y luego el resto de la harina. Ya está. Batirla y punto. La mermelada es opcional a la hora de rellenar la cupcake. Porque esto va en dos moldes. Un molde es la parte de abajo y la parte de arriba es otro molde. Como un cucurucho de lado. Es así el molde. Entonces, una parte, cuando ya la desmontamos del horno, pues la cortamos a la mitad y entonces echamos mermelada si nos gusta. Y si no, pues como una cupcake normal, no echamos nada porque ya el saborcito que tiene de la esencia de vainilla está muy bueno. Ajá, precalentamos también un poquito el horno. El horno siempre tiene que estar precalentado y bueno, pues como unos veintitantos, veinte minutos, como es un poco más profunda y más grande, pues veinticinco, treinta y cinco minutos a ciento ochenta. ¿Y cuánto tiempo tenemos más o menos en el horno? Sí, unos veinticinco, de veinticinco a treinta y cinco minutos depende del horno. Yo la tengo a veces un poquito más si tengo el horno un poco más flojo, con menos temperatura, porque si no se quema, se tuesta mucho como tiene, es más cantidad. Hay que irlo vigilando poco a poco. Hay que irlo vigilando poco a poco. Pero bueno, ese es el tiempo. Si está el horno bien precalentado, de veinticinco a treinta y cinco minutos, incluso a cuarenta. Y después hay que decorar, hoy lo van a ver, lo ha decorado con fondant de diferentes colores y cada uno la temática que quiera. Sí, eso, la temática que quiera. Se puede hacer, pues una crema de mantequilla y si no, pues con fondant. En este caso hemos puesto fondant y he puesto ahí un nombre que pone Amelia. ¿Quién es Amelia? Mira, Amelia es una niña pequeñita de Marcilla de Campos que es muy cocinera, ¿sabes? Entonces me mandan whatsapp de cuando está cocinando con su madre, que lo hace habitualmente los días que su madre descansa. Y bueno, pues le gustan mucho las masas, las cupcakes y aparte de ser una buena cocinera, es una preciosidad de niña. Entonces hoy he querido que esta cupcake gigante tuviera su nombre y mandarla un beso desde televisión. Pues va por ella, para Amelia, de Marcilla de Campos, esta cupcake gigante. Como decíamos Maribel, la he adecuado con fondant, pero también lo pueden hacer con una cremita. Con una cremita. Vamos a dar los ingredientes también a los espectadores, para que tengan las dos opciones. O bien fondant o bien esa crema, que ahí tienen los ingredientes. 170 gramos de mantequilla, 340 de azúcar glass, 60 mililitros de leche y una cucharada de extracto de vainilla. Aquí en la crema, si queremos echar colorante, pues esa crema estaría del color que nosotros quisiéramos. Y bueno, esto es mezclar, ya sabemos, la mantequilla con el azúcar, el azúcar siempre tamizado, para que esté más suavecito y azúcar glass. Y luego se echa la leche y la cucharadita de vainilla para darle un poquito de gusto. Y es entonces, cuando ya se terminan de echar estos ingredientes, cuando es opcional también darle color. Si queremos que esté de un color determinado, echamos una cucharadita menos, una cucharadita de colorante. Y entonces esa crema se pondría del color que nos guste. Y luego la manga pastelera. Y haríamos esa especie de rosa que yo hice aquí, mini rosa, en plan gigante. Ya se haría una rosa más grande o rosas pequeñitas. Ya la decoración a nuestro gusto. Bueno, pues esta receta ya la tienen todos en su casa. Si quieren ponerse a hacerlo, pues nada, muchísima suerte, que seguro que les sale estupenda. Pero también tenemos otra receta, ya saben que nosotros hemos pedido a los telespectadores, a ustedes, que nos manden recetas, las que quieran. Y nos han mandado una que había parecido que estaba espectacular, la tarta de chocolate. Muy buena. Y es esta. Es esta la tarta de chocolate. Bueno, esta tarta de chocolate, no sé si poner los ingredientes. Vamos a poner también los ingredientes para que también lo apunten en su casa, para que aprendan a hacer la tarta de chocolate. Esos son los ingredientes. 200 gramos de harina, 250 gramos de azúcar moreno, 6 huevos, 200 gramos de mantequilla, 50 gramos de cacao en polvo, un sobre de levadura, un poquito de canela y para decorar los lacasitos, si es que lo queremos decorar así. Bueno, mezclamos la harina con el azúcar y los huevos. Aquí no hace falta esos pasos que seguimos en las cupcakes. Aquí se puede hacer con una batidora normal y voy a deciros por qué. Es que si la batimos con la batidora de varillas, entonces se pondría como muy hueco y haría como montañitas. Y lo queremos que se quede más liso para decorar, más bajito, si no en el horno sube mucho. Y entonces lo hacemos con una batidora normal. Bueno, está muy bueno, esta receta la manda Cristina, una chica de Palencia, una soprano, canta muy bien y además de cantar es que se le da bien la cocina. Y yo creo que va a gustar. Bueno, yo, Cristina, he intentado hacer lo que tú habías puesto en la receta. Le he puesto esos muñequitos que me han parecido, bueno, pues por hacer una gracia y bueno, pues gracias por mandarla. Claro que sí, hay que agradecer a la gente que nos ayuda, que colabora con nosotros de alguna manera y nos trae recetas como esta. Y le ponemos su corona de... ¿Es la reina hoy? Hoy es la reina Cristina, se la ponemos. Pues esta es la receta y este chocolate de colores, ¿qué es exactamente? Este chocolate de colores es que, bueno... Porque todo se come. Se come todo. Es candy melts, es un chocolate, yo no sé si te acuerdas los huevos de pascua que hacíamos, que era un chocolate como muy fino. Bueno, pues es el mismo procedimiento. Y aunque sea de color verde, sabe a chocolate. Sabe a chocolate y está muy bueno. Es como más suave que el chocolate, muy dulzón, pero muy rico. Y bueno, pues esos son moldes de muñequitos. Y dije, bueno, pues rodeamos la tarta con muñequitos. ¿Tiempo estimado aproximado para elaborar esta tarta? Muy rápido, porque como es todo en la batidora y se echa todo a la vez, no tenemos que estar esperando, que no hace falta tampoco tamizar nada. Muy rápido. Ajá. Sí, sí. Yo te puedo decir que en 15 minutos preparada. Luego lleva su proceso de horneado. Pero lo que es hacerla, poco tiempo. Poquito tiempo. Luego se deja enfriar y la decoración, ya lo veis, que son lacasitos. Estos muñequitos, yo los tenía preparados. Estos muñequitos, este chocolate de Candy Mills, se mete en el microondas y se va deshaciendo. Entonces, en los moldes que tenemos, al sacarlo del microondas, se echan los moldes y a la nevera. Y eso muy... Para... Para todo, ¿no? Para todo. Entonces, bueno, pues ya los había hecho y se me ocurrió ponerlos en la tarta, luego a la nevera y ya está. Bueno, en este caso la ha hecho de dos pisos la tarta. La hice de dos pisos. Yo dije, bueno, para sorprender a Cristina. Y las trufas que también nos ha traído esta noche, bueno, que también son muy sencillas. Me decía, son sencillísimas, no se tarda nada. No se tarda nada y además están muy buenas. Si decimos que son trufas de coco y zanahoria, pues ya sabemos de qué están hechas. Pero yo te aseguro que si no digo de zanahoria, las probáis y la gente no sabe. Sabe a una cosa rica, pero no saca el gusto de zanahoria. Lleva azúcar y, bueno, yo he puesto seis zanahorias y 100 gramos, que son más o menos, después de que están cocidas, hay que cocerlas. Y se dejan escurrir bien y con un tenedorcito, pues se va aplastando. Después, que eso supone como unos 125 gramos de zanahoria. Lo mismo de azúcar y lo mismo de coco. Se mezcla todo bien y se deja un poquito de coco en un platito, como cuando vamos a rebozar algo con el pan rallado, solamente que con coco. Ya está, ni requiere horno, ni requiere nada. Entonces se van haciendo como unas bolitas y ya se pone en su cápsula, en esas de las cupcakes pequeñitas y ya está. Le he puesto una mariposa porque ya... Por decorar. Por decorar, pero que están... Esto sí que es rápido, rápido. Esto es rapidísimo. Y una receta barata. Muy barata, muy rápido y muy recurrente. Esto con un té queda súper rico. Con un, no sé, con una copita también queda rico. Con un café extraordinario. Así que a veces cuando se nos presenta una visita así como muy rápida, ¡Ay, qué voy a hacer si viene dentro de una hora! Pues yo que sé, siempre tenemos zanahoria, siempre tenemos azúcar. Y yo coco también suelo tener porque me gusta mucho el coco. Y el que no tenga que lo compre. Y el que no tenga que lo compre. Que le puede salvar de un apuro. Eso, eso. Y también con un cafetito, pues pegan muy bien las mini galletas que nos ha traído también Maribel al plató de Palencia. Es así que son una monada. A mí me han encantado. Bueno, esas galletitas son galletas que tienen motivos de niño pequeño, de bautizo. Y bueno, me hizo gracia cuando vi los moldes y se me ocurrió hacerlas. Yo pienso que está muy bien para un bautizo cuando se da una bolsita a la hora del café. Bueno, que la gente quiere obsequiar a la gente que ha asistido al bautizo. El típico detalle, ¿no? El típico detalle. Bueno, pues se pueden hacer grandes, pero también pequeñitas. Y por qué no. Entonces, me parecieron que eran graciosas y las he hecho para que las vieran los tres espectadores. Y también, como decía, estamos en época de comuniones. Sí, esa temática ahora se lleva mucho. Y también las galletas que ahí tenemos de comunión. La niña y el niño, los dos. La niña y el niño. Sí, al niño le hemos vestido del clásico marinerito. Y bueno, y luego pues las niñas. Y esta receta la sabéis todas. Yo la voy a volver a repetir. Pero es que esta receta de las galletas es infalible. Es muy fácil. Y bueno, pues ya sabéis que es 650 gramos de harina. Es 250 de azúcar glas. 250 de mantequilla y la esencia de vainilla o de limón. Si queremos que sepa una cosa o a otra. Y bueno, que es fácil. Y ya está. Se va mezclando todo. Se va mezclando todo. Y ya está. Y bueno. Y al horno. Y al horno. Tiene que reposar la masa. Luego se mete en la nevera. Y al horno. Y bueno, pues es que con las galletas y un poco de creatividad se pueden hacer infinidad de cosas. Es que están de moda absoluta. Absoluta. Yo creo que la gente ya se ha enganchado. Sí. A hacer galletas. A hacer galletas. Yo que me lo dice la gente. Pero muchísimo. Y a los niños. Yo que he estado fuera estos días. He visto como los niños hacen galletas. Había un taller que lo he presenciado yo de niños. Haciendo un árbol de galletas. Y bueno. Era muy gracioso. Muy curioso. Y bueno. Y muy creativo. Y por eso. Y que es que está de moda. Los niños. Los mayores. Todo el mundo haciendo galletas. Bueno. Es una manera también de hacer una actividad. Con el hijo. Que es madre-hijo. Y haciendo galletas. Sí. Es lo que decíamos de Amelia. Que los fines de semana. Se pasa cocinando con su madre. Cupcase. Y bueno. Pues es una manera de estar. Y compartir con sus hijos. Y además muchas personas que nos lo cuentan. Que toman nota de las recetas. Que Maribel les ofrece. Cada miércoles. En Palencia. Es así. Los fines de semana. Luego las hacen. Así que. Ya tienen más ideas. Para este fin de semana. Maribel. Nos vemos en 7 días. El próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿Nos va a sorprender? Bueno. El próximo miércoles. Nos vamos a recordar en la estación que estamos. Y yo creo que la primavera es bonita. A ver qué pasa. Muy buenas noches. Buenas noches, Laura. Pues la primavera protagonista el próximo miércoles. En Palencia es así. En la sección de Maribel. Así que. A ver qué nos trae.